Señor, en este mundo de mal tío Tan solo nos queda una esperanza Vivir contigo para siempre Donde en el cielo tu amor nunca se acaba Señor, si tú te tardas en venir A levantar tu pueblo redimido ¿Qué será de nuestras vidas sin defensa? Cuando el mar ya tirate de cubrirnos Señor, solo no puedo defenderme Dame tu mano para poder luchar La carga es muy pesada y tú lo sabes Avanza, Cristo mío, voy a desmachar Señor, si tú te tardas en venir A levantar tu pueblo redimido ¿Qué será de nuestras vidas sin defensa? Cuando el mar ya tirate de cubrirnos Avanza, Cristo mío, voy a desmachar